Señores, bienvenidos a un nuevo video. Y estos son los tipos de videos que a muchas personas les gusta y a muchas personas no les gusta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que muestro acá son las verdades de lo que está pasando en FIFA, en eFootball, y vamos a hablar de estas cosas. Y vamos a analizar un poco la situación actual de ambos juegos, ¿sí? Vamos a hablar de esto acá, señores. Como siempre, muchas gracias por estar. Like se agradece para más contenidos. Y como saben, siempre recomendarles la mejor aplicación para tener en su celu, que es OneFootball, para entrenarte todas las novedades, los traspasos, las negociaciones, los fichajes, todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, podés filtrar por equipo favorito. O sea, te pueden llegar las notificaciones de esos equipos para que, bueno, justamente te enteres más del equipo que vos quieras. Así que, como siempre se lo dejo ahí, OneFootball totalmente gratis, ahí en la descripción, el primer link. De fondo ya estarán viendo, ya de entrada creo que voy a poner los clips de la situación actual de FIFA, ¿sí? FIFA es un juego que divierte, es un juego que entretiene, es un juego que tiene muchos contenidos. Es más, ya lo dije muchas veces que FIFA tiene muchos más contenidos que eFootball. No hace falta ni siquiera decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando el árbitro suena el silbato? ¿Qué pasa adentro de la cancha? ¿Qué es lo que nos divierte en realidad, no? Saben que en las últimas horas estoy jugando más eFootball ahora que FIFA. Por esto, por lo que están viendo de fondo, ¿sí? No tengo que explicar, creo, demasiado. Miren lo que es esto, por favor. Acá tenemos clips. Muchos de estos clips son del usuario Ditao, que es un, bueno, persona de la comunidad de Brasil. Y que, bueno, saca clips muy interesantes. Es un tipo que ya viene jugando desde hace bastante tiempo y se da cuenta de las cosas, ¿sí? Como es mi caso, como es el caso de mucha gente de la comunidad, ¿sí? Yo no empecé a jugar FIFA hace una semana. No es que me lo compré hace una semana y empecé a jugar. Y empiezo a dar mis opiniones porque jugué una semana. No, yo vengo jugando desde hace años. Vengo jugando desde hace años al Win 11, ¿sí? Desde el Win 11, desde antes de que era PES, ¿sí? Vengo jugando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, estoy en una posición que me permite decir lo que fue el juego desde antes y lo que es ahora. Y muchas de estas personas de la comunidad, tanto Ditao como, bueno, mucha gente acá de Nono Loco, The Witcher, Maxi, Matao Seimer. Mucha gente de la comunidad de acá. Y youtubers, también los youtubers que ustedes conocen, vienen jugando de estos juegos de hace muchos años, ¿sí? Cada uno, obviamente, tiene su opinión. Algunos piensan diferente, lo cual está bien. O sea, cada uno puede pensar diferente, ¿no? Y, obviamente, bueno, uno acepta las opiniones. Pero, por más que acepte una opinión, no quiere decir que comparta el pensamiento. Miren lo que es este hipermotion. Hipermotion, que te lo vendieron así como si fuera algo sumamente innovador. Y esto es un atraso. Esto no es ninguna innovación. Esto es un atraso. ¿Qué es esto? Mirá como le traspasa la pelota a los jugadores. Mirá lo que es esto. Además de que le traspasa la pelota al jugador, me parece que lo más grave no es tanto que le traspase la pelota. Sino el movimiento que hace con el pie que le tiembla a la pierna como si fuera una gelatina. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que lograron? ¿Esto es lo que lograron? Bueno, acá no lo loco dice. Así quedó el hipermotion de FIFA 22 después de 10 actualizaciones. Si sigue así, mucha gente va a pegar la vuelta. Va a pegar la vuelta. Se va a ir de FIFA si siguen así, ¿sí? Acá Ditado dice lo siguiente. FIFA 22 tenía un gran potencial. Pero desde la primera actualización hasta la última, el juego se ha roto. Dice, ahora los muñecos tienen batidas antes de recibir el pase. Bueno, batidas se refiere a esto de temblar, ¿no? Como que tiembla el jugador antes de recibir el pase y encima que le traspasa la pelota por abajo del pie, ¿no? Acá tenemos varios clips. Voy a ver si lo puedo armar y poner todos los clips así juntos. No sé cómo los pondré para no ir mencionando uno por uno. Sino que ustedes van viendo de fondo todo lo que está pasando. Después hay un clip que va uno atacando, ¿no? Y la ataja al arquero y va a otro y se la mete en contra, ¿no? Uno que está de rojo y amarillo, ¿no? Los jugadores, las camisetas. Y fíjate que uno va y se la mete como... Se la lleva la pelota, le traspasa por los pies, le traspasa el pie. Y porque le traspasó el pie, fue gol. Porque le traspasó la pelota al pie, fue gol. Si las físicas estuvieran bien hechas, no le traspasa el pie la pelota. Y esa pelota no entraba, ¿no? Y acá dice Ditabo, dice, si este juego tuviera al menos un contacto físico, un contacto físico, sí, razonable, no habría conseguido ese gol. Dice, no tengo la menor idea de desarrollar un juego, porque obviamente no es programador, ¿no? Pero la búsqueda de la capacidad de respuesta da como resultado eso. Claro, porque hay un dicho, ¿no? Que dicen que FIFA es así como un juego más rápido, ¿no? Vieron que FIFA, a comparación de eFootball, es un juego más ágil. Los tiempos de respuesta son mejores en FIFA que en eFootball son mejores los tiempos de respuesta, ¿no? Tiempos de respuesta me refiero a que cuando vos le das la orden a un jugador, dar un paso, tirar el arco, tirar un centro, lo que sea, o despejarla, lo hace más rápido, ¿no? En FIFA eso está mejor. Pero, ¿está mejor por esto? O sea, que para mejorar los tiempos de respuesta tienen que arruinar las físicas para que sea mejor. Y a mí me parece que puede ser que tenga algo que ver con eso, porque recuerden que cuando había salido FIFA, ni bien salido FIFA 22, las físicas estaban bastante, mucho mejor. Te puedo decir que estaban, no sé, cinco veces mejor que lo que es ahora en su lanzamiento. Las pelotas, la física de la pelota también. Todo estaba mejor en ese sentido, en el sentido de físicas, contactos físicos, del sistema de pases incluso, porque eso también hace a cómo el jugador se mueve para dar un pase. Entonces todo eso hacía que eso se sintiera más realista. Pero a las tres semanas ya cambiaron todo. ¿Por qué? ¿Será que lo tenían que ajustar para lo online? ¿Tenían que bajarle las físicas a los jugadores para que sean más rápidos y reaccionen más ágil y velozmente en el modo de foot? ¿Será por eso? A mí, sinceramente, creo que me parece que sí. Creo que me parece que va por ese lado. Pero a mí me parece que deberían encontrar la forma de que haya buenas físicas y la forma de que el juego vaya bien, si fluido. En el caso de eFootball, obviamente, en este momento, el juego está pasando por un buen momento en la jugabilidad. En contenidos todavía, a comparación de FIFA, no tiene nada. Pero metieron ahora las ligas y modos desafíos que son un poco repetitivos. Ya empezó con Ami con la repetición otra vez. Pero más allá de eso, el modo jugable en lo que pasa dentro de la cancha está bastante bueno, entretiene. ¿Tiene errores? Sí, tiene muchos errores. EFootball, ya lo dijimos, ¿no? Tiene que solucionar el tema de los arqueros. Los arqueros ahí, las reacciones no están muy bien todavía. Después, algunas cosas de atontamientos. Hay atontamientos o que los jugadores se desentienden en la jugada. Cuestiones de programación también ahí. Hay que hacer ajustes, pero a comparación de FIFA, esto no pasa, ¿sí? Acá tenemos algunos clips que muestra Maxi, también de la comunidad. Y Maxi es más de la comunidad de FIFA, ¿sí? Sin embargo, muestra acá clips de EFootball, ¿sí? Hermosas animaciones, dice. Acá, bueno, muestra un tiro libre, ¿no? La animación de tiro libre. Fíjate que no le traspasa la pelota en el pie, ¿no? La física se en sentido está bien. Después acá hay otros clips más de contactos físicos, choques. Y después acá tenemos otro clip más que dice... Este es el jueguito de Play 2, como le dicen algunos, ¿no? Como menospreciando los gráficos de EFootball. Porque obviamente EFootball le falta mucho en tema de gráficos, ¿no? EFootball en este momento parece un híbrido, ¿no? Gráficamente parece un híbrido entre un juego de consola y un juego de Android, ¿no? Las camisetas le tienen que mejorar. La camiseta parece que está muy pegada al cuerpo. Como le falta ahí... Le falta movimiento, ¿no? Que en ese sentido FIFA lo tiene mucho más pulido. Lo tiene mucho mejor. Más allá de que FIFA es un juego con filigranas. Que tiene otras cosas. Otra impronta. Y como ya dije, otra filosofía. Que la que tiene Konami con EFootball. Más allá de eso, creo que... Esto no creo que sea porque a la gente le gusta que le traspasen la pelota a los jugadores de esa manera. O que se patinen los jugadores de esa manera. O que tiemblen los jugadores de esa manera, ¿no? Entonces, bueno. Acá hay cosas que creo que tenemos que empezar a distinguirlas. A darnos cuenta. Y a separarlas para decir lo que está mal y lo que hay que solucionar, ¿no? Así que, bueno, señores. Antes de que venga acá el primer iluminado, ¿no? El sabelotodo en los comentarios a decirme que Konami me paga ahora por hablar mal de FIFA, ¿no? Que esto no es hablar mal. Esto es mostrar lo que es FIFA. A ver. Vos míralo y sacá tus conclusiones, ¿no? Esto es algo, me parece que en cierto modo objetivo. Más allá de que las opiniones son subjetivas. Lo que estás viendo es algo objetivo. Es lo que están viendo tus ojos, ¿no? Y decirles que, bueno. A los que piensan que yo tengo un contrato ahora con Konami. Bueno, pásense por los otros videos. Donde también le doy palazos a Konami. Y pásense por los otros videos del canal. Donde también hablo bien de FIFA cuando hacen las cosas bien, ¿no? Miren lo que, claro. Esto es lo que dice FIFA, ¿no? Dice. Estamos comprometidos a garantizar que el próximo FIFA sea el mejor de todos, dice. Con más funciones, modos de juego, contenidos de la Copa del Mundo, clubes, ligas, competiciones. Con más funciones, jugadores, que cualquier otro título de FIFA anterior. Ahora digo yo. ¿Jugabilidad no dice nada? ¿No? ¿Físicas no dicen nada? O sea. ¿Qué? ¿Van a agregar 10.000 licencias? Por mí agregame 40.000 licencias. Pero mejorame este juego, EA Sport. Mejorá ese hipermotion, EA Sport. Por favor, te lo pido, ¿sí? Los dejo porque hoy estoy... Pasado. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!